Música Mucho tiempo después de alejarme Vuelvo al barrio que un día dejé Con el asia de ver por sus calles Mis viejos amigos, el viejo café En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece recibir No te olvides que siempre fue tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser El muchacho soñador En su cuarto y con sus brazos Te junto sus peñas Hay una voz que me dice al oído Ya sé que has venido Por ella, por ella Qué amable y qué triste es a la vez La soledad de la raban Con sus casitas Que los árboles que pintan sobra Sentirme todo Que todo la compra Qué ganas cerrarme Me dan de llorar Bajo un cielo como un viento de estrellas Una sombra parezco al pasar Puede verte jamás con aquella Que tanto me quiso y hoy debo olvidar En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir ¿Y para qué recordar que es mi tuya? Si yo ya me espero que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y con sus versos Te brindo sus penas Hay una voz que me dice al oído Ya sé que has venido Por ella, por ella Qué amable y qué triste es a la vez La soledad de la raban Con sus casitas y los árboles que pintan sobra Sentirme todo Que todo la compra De ganas enormes Me dan de llorar Sentirme todo Que todo la compra De ganas enormes Me dan de llorar